Música Junto al mar y en medio de bonitos jardines y terrazas se encuentra Aqua Wellness Resort que cuenta con un lugar ideal para vacaciones de yoga, para desconectarse y relajarse. Música El yoga hoy en día es utilizado por personas que inician esta práctica con el propósito de estar en forma físicamente, asimismo para lograr una estabilidad en las emociones y en la mente, o por una condición espiritual, pero practicarlo junto al mar se vuelve una terapia innovadora. Música Este es el espacio donde hacemos yoga. Y obviamente tiene mucho poder por la naturaleza, pues sentir el aire por el piel, escuchar los animales, los insectos y todo. Y puedes sentir los beneficios de la yoga aquí y ser uno con la naturaleza. Música Como cualquier ejercicio, el yoga sirve para la expulsión de endorfinas, sustancia que produce el cerebro de forma natural y provoca una sensación de bienestar. Música Música Gracias a las posturas que se practican en el yoga, podrás luchar contra los problemas de estrés. Música Puedes aumentar tu flexibilidad, tu poder, tu fuerza, exactamente, y aliviar tu estrés. Música Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Música Música Música